Buen día, buen día. Bueno amigos, aquí voy con mi hermano. Porque le tengo una sorpresa preparada. Mi esposa no sabe nada. Le traigo una pequeña, una gran sorpresa. Vamos para el aeropuerto a traer ahorita a mis suegros. Ella no sabe que van a venir. Según ella van a venir hasta en abril, pero no. Yo hice todo el esfuerzo para que vinieran estas fechas. Y gracias a Dios hoy, ya vamos aquí a traerlos. Así que a ver cómo reaccionan, voy a tratar de grabarlas. ¿Cómo estás? Bien. Aquí, mira. Ay, gracias a Dios que llegaron con bien. Sí, gracias a Dios que estamos aquí. Allá está Jenny que dice, ¿por qué no me llevaron? Porque le dije que iba a ir a traer algo con él. Y dice que por qué no me llevamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás gordito? ¿A dónde nos vamos a meter esta vez? Allá atrás. Ah, qué bueno. Sí, aquí van ya. Sí, aquí vamos ya para la casa. A ver si no la rebaña a Jenny. Ya ve cómo es. Me va a poner a llorar. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver qué dice. A ver si no se enoja. A ver si no. Me ha dejado todo mandando mensaje y yo no le he contestado. A lo mejor, sí. Cuando le mandan mensaje y no le contestan. No, pero me dice a mí cuando no le contestan a usted. Sí, yo creo que no lo ha texteado. Gracias a Dios llegaron con bien. Ya vamos para la casa. Sí, tarde porque se retrasó el vuelo. Aquí vamos ya y vamos a ver qué dice Jenny. Si no se enoja. Sí, la jordera que va a llevar. Ahí viene la luz. No te vayas a bajar a la juta. Vamos a apagar la troca. Vamos a apagar la. Ay, mira, si está en la. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz Navidad también. Ay, mamá. No hay un adentro. Mami, Dios mío. No hay un adentro. No hay un adentro, papi. Ay, papá. Ay, papá. Ay, hombre, vamos. Es una broma. Ay, bien, y ya también. No, pues esa sorpresa no me esperaba. ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo te sentís? Déjame mi arreglo aquí esto porque. ¿Cómo te sentís? Bien, feliz. Sorprendida. No te esperaba, gente. No te esperaba. No te esperaba. No te esperaba.